...un constante convenio de colaboración que realiza la Junta con la Presidencia Municipal y ya me explicarán de manera correspondiente las autoridades. Agradecerle al tesorero de la Junta, Mario Montoya, que nos acompaña, gracias al director comercial de Junta Edgar Ruiz, al artidor de Seguridad Pública, Esmeralda Gil, al comandante Sergio Martínez, director de Seguridad Pública Municipal, secretario del Ayuntamiento, Manuel Villanueva, nos acompaña el presidente de la Junta Municipal de Agua de Seguridad, Felices, porque yo, y los vecineses, así como nos acompaña y encabeza el presidente municipal de Felices, el hizo el comandante Fernández. Para esto tienen la palabra con vos. Muchas gracias, muy buenos días. Saludos con muchísimo gusto a los miembros de esta mesa de política que han sido debidamente presentados, a nuestros amigos de la mesa de comunicación. Muchas gracias por publicar este importante evento y especialmente quiero saludar hoy al presidente municipal de Felices, y a los miembros de la dirección de seguridad pública municipal que hoy también nos acompañan. El día de hoy habremos de firmar en unos instantes un convenio entre la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Delicias y el Ayuntamiento de Delicias, gracias a la gestión que el alcalde de esta ciudad ha hecho a la Junta, quien siempre se ha preocupado por otorgar las mejores condiciones a los empleados del municipio y en particular a los que pertenecen a la dirección de seguridad pública municipal, policías, tránsitos, protección civil y bomberos. Ha gestionado para estos elementos la posibilidad de que accedan a los beneficios del descuento social en los términos dispuestos en las disposiciones de nuestra acta de tarifas de la Junta Municipal que se encuentran vigentes para este 2017. Debo hacerle el reconocimiento también a los miembros de nuestro Consejo Directivo de la Junta quienes de manera unánime accedieron a realizar este descuento producto de la gestión del señor presidente Elisio Compeán Fernández. Para lo cual la Junta, en apoyo a lo antes expuesto, aplicará a los usuarios que presenten adeudos por los servicios que preste la Junta, estudios socioeconómicos en su caso y realizará los ajustes, bonificaciones y descuentos a través de convenios individuales con los usuarios contenidos en el listado que nos proporcionará la presidencia municipal a través de la dirección de seguridad pública de este municipio y que se encuentren adeudos con la Junta a fin de ponerse al corriente con sus obligaciones. Asimismo, otra parte importante de este convenio versa sobre que a aquellos miembros de estas corporaciones que realicen su pago anticipado se les aplicará un descuento de 25% sobre las tarifas de los primeros 20 metros consumidos. Es decir, es un convenio que trata de apoyar a quienes siempre nos brindan seguridad a nuestras familias y pues en reconocimiento a eso la Junta está totalmente dispuesta a poderles brindar estos apoyos y pues nuevamente agradecer la gestión del presidente municipal por acercarse a nosotros y poder llegar a este convenio. Muchas gracias. Gracias al presidente de la Junta Municipal de Agua de Licias. Vamos a escuchar a continuación en las palabras del presidente municipal de Licias. Bueno, muy buenos días. Agradezco a los medios de comunicación que se encuentran presentes en lo que es esta firma y convenio en colaboración de presidencia municipal de Licias, Administración 2016-2018 y lo que es la Junta Municipal de Agua y Sanimiento. Saludo con gusto al tesoro de la Junta Municipal, al licenciado Mario Montoya, al director comercial de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento, el licenciado Edgar Ruiz, a la regidora de Ciudad Pública, Esmeralda Gil Fernández, al secretario municipal, licenciado Manuel Villanueva Villa, al presidente de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento, a nuestro amigo licenciado Rogelio López Ginés, a nuestra síndica municipal, Malurdez Contreras Colomo, al director de Ciudad Pública, comandante en jefe Sergio Martínez, a los demás funcionarios presentes. Es muy importante para nosotros el estar firmando este convenio en colaboración. Sean todos bienvenidos a la Casa de los y las licencienses. En días pasados estuvimos presentes en el primer encuentro estatal de funcionarios públicos, donde hemos tomado protesta en nuestro código de ética, que nos permitirá trabajar juntos de manera honrada y generosa por el bien de nuestro municipio. Y es por eso que hoy nos encontramos aquí, acompañados por uno de los organismos más importantes en nuestra ciudad, y haremos un compromiso que sin importar el cargo administrativo en el que nos encontramos, todo el personal de presidencia municipal y sus áreas descentralizadas, seguimos siendo ciudadanos y por eso seguimos teniendo las mismas obligaciones que cualquier otro de licencia. Al finalizar cada año, así como en su primer trimestre, invitamos a todos los y las ciudadanas a realizar su pago de predial y sus cuentas en la Junta Municipal de Agua y Salamiento. Este convenio que hoy firmaremos compromete a cada uno de los integrantes de la Administración 2016-2018 a estar al corriente con las cuentas de agua, como lo mencioné anteriormente, siempre hacemos la invitación para que los ciudadanos regularicen sus cuentas, aprovechen los descuentos y por supuesto, se premie a aquellos ciudadanos que realicen sus pagos a tiempo. Es momento de que las cuentas de los servidores públicos también sean parte de esa transparencia y al firmar este convenio nos comprometemos a que así sea. Reitero mi compromiso con los y las deliciencias empezaremos desde casa con un buen ejemplo cumpliendo con nuestro deber. Sigamos trabajando juntos para un mejor desarrollo de nuestro municipio a través de los buenos servicios que cada uno de nosotros aquí presentes, de nuestras arcas, sigamos impulsando a delicias. Gracias. A continuación a la firma del convenio que está... ar las la firma del convenio está en la firma del convenio que es reveló que está en la firma del mantenimiento en la firma del conocimiento Gracias. 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 Gracias.